¿Qué pasa gamers? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Farming Simulator en el que vamos a explicar un poquito como hacer heno. Y bien, tenemos un campo de hierba, aquí lo podemos ver, este enorme campo lo vamos a segar ¿Y qué necesitamos para ello? Pues damos la segadora, luego una enificadora, una empacadora y después para transportar las pacas. Bueno, vamos a la tienda y vemos segadoras. Bueno, aquí tenemos todas las clases de segadoras que podemos utilizar. También podéis usar de algún mod que lo tengáis por ahí, que si os gusta más, alguna que igual tenga más campo. Luego, enificadoras. ¿Necesitamos una enificadora? Yo tengo, bueno, pues la que habéis visto antes y vamos a buscar una. Bueno, aquí de momento tenemos estas cuatro. Yo la que tengo es la Pottinger. Luego hay estas otras que son más pequeñas. Y luego una empacadora, que son estas. Cualquiera de estas, la que os vaya mejor o según el presupuesto que tengáis, que también se pueden alquilar. Si no queréis comprarlas, se alquilan. Y luego ya para recoger las pacas, que, bueno, nos cogemos una cargadora de pacas o, en mi caso, utilizo un remolque con el mod de autoload. Esta sería una buena opción. Coge pacas rectangulares. También hay que tener en cuenta que hay pacas redondas y pacas rectangulares. Entonces hay que coger la que más os convenga. ¿Veis? Por ejemplo, esta coge pacas redondas. Esta de las dos. Esta también de las dos. Pues nada, y vamos al asunto y nos vamos a meter en la segadora. Bueno, ahora lo importante, en la otra parte, cuando hacíamos el ensilaje, dejábamos una hilera. Bueno, pues para el heno no hace falta. Lo que tenemos que hacer es esparcir. Porque después va a pasar la henoficadora. Bueno, pues, mientras voy segando, voy a hacer una pausa y luego continuamos cuando tenga el campo segado. Hasta otra. Bueno, ya tenemos el campo segado. Ya lo he terminado. Voy a retirar ahora la segadora y pasamos a la henoficadora. Bueno, quiero recordar de que, bueno, que en este juego tampoco es que sea muy experto. O sea, todo lo que hago es, bajo mi criterio, lo que he encontrado que va mejor. Está claro que siempre puede salir alguien que sea más experto. Bueno, pues bueno, es un juego y de lo que se trata es de pasárselo bien. Bueno, ya tenemos la henoficadora y vamos a proceder al campo. A ver si puedo salir por aquí. Bueno, y como veis, este apero es bastante ancho. Y bueno, de esto lo que hace es remover toda la hierba. Y veis como va cambiando el color. Pues nada, termino de hacer este campo y luego continuamos. Bueno, hemos terminado el campo de edificar, o sea, de pasar la edificadora. Aquí lo vemos. No es que me haya quedado perfecto. Pero bueno, está casi todo. Y vamos a pasar la hileradora, que antes se me ha olvidado, se me ha olvidado por completo, que hace falta también la hileradora. Que es esta de aquí, que la tenemos ahí. Esta de aquí. Bueno, pues, de hileradoras, vamos a la tienda y veréis las diferentes hileradoras. Aquí tenemos todas estas. La que yo utilizo es esta, la Kune. Bueno, hay estas otras. Esto ya, también un poquito a gusto y depende del nivel que juguéis. Bueno, de lo que se trata esto es, vamos a hacer unas hileras y lo que vamos a hacer es, después, una vez tengamos las hileras, es pasar la empacadora y nos irá haciendo las pacas. Bueno, pues esto lo que hace, vamos a hacer una hilera, como podéis ver, que se deja una hilera. Y, bueno, una vez estaré haciendo esto, pasar la hilera, y luego cuando termine nos volvemos a ver. Bueno, ya he terminado de hacer las hileras. Bueno, me ha quedado de aquella manera, pero bueno, servirá. Y voy a buscar ahora la empacadora. Bueno, la desplegamos, nos vamos a coger una hilera, empezaremos por aquí, por donde hemos empezado. Y vamos a bajar el apero y a ponerla en marcha. Y, bueno, es ir pasando por encima de la hilera. Nada, hay que tener un poquito de puntería. Cuando viene la curva es cuando nos podemos salir. Pero bueno, después, si acaso, repasamos un poco, repasamos todo el campo, que no nos tejemos nada. Y veis que por detrás ya va saliendo, va saliendo la paca. A mí, no sé por qué me gustan más las pacas rectangulares que las redondas. Por eso ya es a gusto de cada uno. Y veis, va dejando la paca, la va tirando, la va echando. Y vamos a continuar. Y, bueno, iré haciendo todo este campo y haré un corte y nos vemos después cuando haya terminado. Bueno, ya he terminado, ya se está haciendo de noche. Y, bueno, lo que nos quedará será recoger estas pacas. Al contrario del último vídeo que hice del ensilaje, en el ensilaje las envolvíamos con, bueno, una especie de plástico o algo así, ¿no? Pues en estas no se cubren, ¿vale? Porque si no, ya no haríamos heno, haríamos ensilaje. Bueno, pues ya la recogemos directamente. Bueno, pues ya estamos. He avanzado el día. Ya hemos pasado la mañana. Y, bueno, vamos a buscar las pacas. Bueno, y se trata de pasar por al lado. Este modo va muy bien. A ver, simplifica bastante. ¿Qué lo queréis de la otra manera? Pues cogeis la... El otro remolque que es de... Para transportar pacas. Bueno, pues ya tenemos todas cargadas. Ya no nos caben más. Pues vamos ahora al punto donde dejarlo. A un almacén. Lo podemos llevar a vender. Bueno, yo en mi caso lo voy a llevar al almacén. Las voy a ir almacenando. Bueno, pues ya las hemos llegado al sitio donde las quiero dejar. Vale, y las descargamos aquí. Pues nada. Bueno, esto sería el destino final. Y luego de aquí, pues o bien lo usamos para nuestro ganado. O bien para... O lo vendemos. Pues nada. Esto hasta aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en otro próximo vídeo. Hasta otra. Chao. Suscríbete. Activa la campanita. Dale like. Y comparte con tus amigos.